A usted, le quiero hablar hoy mismo de algo que yo se le convendrá Oírlo es que ahora, ahora me enteré De golpe y sin querer lo que mi hombre la fue a ver A usted, señora usted, a usted, señora que parece enamorada Y no le importa ser amor de tiempo dada Le quiero hacer saber que yo no estoy pintada Y le voy a hacer perder a usted, señora usted Y no me hable usted de amor y rosas nuevas Pues yo lo acostumbré a nueva primavera que a diario Yo le doy en mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted, señora usted Y no me hable usted de amor y rosas nuevas Pues yo lo acostumbré a nueva primavera que a diario Yo le doy en mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted, usted señora, ay usted Y no me hable usted de amor y rosas nuevas que yo Lo acostumbré a nueva primavera que a diario Yo le doy en mi lecho y en mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted, usted señora, a usted Y sé que va a perder usted, usted Y no me hable usted de amor y rosas nuevas Y no me hable usted de amor y rosas nuevas Pues yo lo acostumbré a nueva primavera que a diario Yo le doy en mi lecho y en mi mesa Y sé que va a perder usted, usted señora, a usted Y sé que va a perder usted Usted señora, usted